La editorial, me encantó. La mala que has visto en tu vida. ¿Cómo estás? Quiero decir que la gente que... Diego estaba un poquito nervioso con la editorial, un toque, ¿o no? Era una situación rara. Era algo extraño, pero tenía que afrontarlo como... Que estamos viendo desde ayer. Si no le sacás el micrófono, no termina más. Muy bien, me encanta. Cómo defiendes el equipo. No ocupé pañales, como me dijiste. Pañalitos. No, la verdad que es muy corto lo que voy a decir. Ayer, creo que... Lo dije hoy en La Teja. ¿Se puede decir La Teja? Sí. En La Teja cuando me llamó Eric... Eric... Quiroz. Eric Quiroz. Un saludo para Eric. Le digo, Eric, no pasó nada. Lo que explotó y se nos fue de las manos en redes sociales, que hoy es un libre albedrío, lo que explotó, lo que algunas páginas subieron con el videíto justo en el momento de una situación que en otro día podía haber sido común de cualquier día, fue solo eso. Un comentario, un cambio de opiniones que tenemos con Jackie, que a veces estamos de acuerdo y a veces no, como con Diego, y explotó en redes. ¿Pero por qué? Porque yo no me sentía bien, pero desde antes de empezar la discusión con Jackie en el programa, y discúlpeme, pero yo en un momento... O sea, yo me tuve que ir. No me sentía bien. Me tuve que ir porque no podía estar en el set, pero por una situación externa a la discusión, externa al programa, y era algo fisiológico de parte mía, pero que justo tuvimos la mala suerte que se da en el momento de que Jackie, o que estábamos intercambiando comentarios con Jackie, pero se lo juro, por todo el cariño que nos tiene la gente, por todo el cariño con el que se hace este programa, pasó eso. Acá no existe otra cosa. Escribió uno recién de esos, Diego, que vos dijiste que se esconden detrás del teclado. Ah, ahora el señor Douglas, o alguno de ahí, le está diciendo que se devuelvan los peluches. Sí, nos estamos devolviendo los peluches. ¿Cuál es el problema? Si esto es una familia, esto es un trabajo. ¿Cuánto hace que estamos juntos los tres? ¿Cinco meses? Cinco meses. Y tratamos de darle, como les digo siempre, parece que es como un baño de miel, o que quiero vender humo. Tratamos de darle un producto de calidad, diferente. Eso de que a este canal no lo ve nadie, cuando yo... Es mentira, señores, lo digo de corazón. Hoy me llamó también a mí, porque hoy fue un día de locos para todos. Para la producción, para Diego, para Jackie, para mí. Y me llamó mucha gente del medio. Este programa lo ve mucha gente del medio. Y voy a decir, gracias por el apoyo de la gente, por los comentarios, porque es lindo, pero de algo que realmente no sucedió. No sucedió. Acá no me tienen que apoyar por algo que pasó, ni hacerme la víctima, porque no pasó nada. Ni Jackie quedar como la mala de la película. Quiero decir que me pareció excesivo, excesivo, y que no tenía nada que ver todos los ataques gratuitos que estuvo Jackie, porque no pasó nada. El comentario que hizo Jackie, lo hubiese dicho el jueves pasado, no pasaba nada. Desapercibido, normal, defendiendo la tricolor, la que ella vistió, y su comentario, y lo que dice siempre, real, de frente y punto. Pero yo ayer me tuve que ir por otra cosa, personal mía, fisiológica. Ustedes ya se habrán dado cuenta. Pero no pasó absolutamente nada. Si no creo que hoy el programa por ahí hubiese tenido otro perfil, otra ruta, o por ahí alguien de acá no estaría más, no sé. Pero este es nuestro trabajo, esta es nuestra familia, y así estamos perfectos. O sea que, y si hay que pedir algunas disculpas hacia la gente, hacia nuestros seguidores, en la tele, en el Facebook Live, les pedimos disculpas. Pero no pasó absolutamente nada. Y aquí nunca nada es personal. No, pero... Y el fútbol, a ver, yo quiero que vos nos expliques también desde tu punto de vista, así como Jackie nos lo dio. En el fútbol hay gente con las fibras más livianas. Sí. Hay otros que tienen las fibras más fuertes. Sí. Ayer tal vez hubo gente que se sintió, tal vez no, hubo gente que se sintió ofendida. Pero tienen que entender también que este programa, aparte de ser directo y aparte de ser salido del molde de los programas deportivos, también genera debate. Y no siempre yo voy a estar de acuerdo con vos, o vos vas a estar de acuerdo con Diego, o sea, nunca vamos a estar de acuerdo. O sí, puede ser que sí o puede ser que no. Ok, ayer, si no, vamos a ver, como dijo Diego, si no hubiese salido Diego en ese momento y el programa seguía como siempre, no pasa nada.